Les dije yo que les iba yo a dar una parte de mi testimonio. Vamos a seguir, vamos a... Lo que el Espíritu Santo me ordenó a mí es que diera yo un versículo, unas escrituras de palabra de vida eterna para los que están ya convertidos. Y vamos a abrir nuestra Biblia en esta escritura que está aquí en el libro de los... En el nombre del Espíritu Santo. Vamos a hablarlo aquí en el libro de los Hebreos. Permítame un segundito, permítame un segundito. Vamos a mirar aquí en el libro de los... Vamos a mirar la escritura porque esto sí es importante, esto es importante, el demonio está destruido. Reprendan al diablo en el nombre de Jesucristo y por la sangre de Cristo. En el nombre de Jesucristo porque aquí la palabra de Dios es el único Dios verdadero que no quiere que llevamos esta palabra. No quiere que llevamos esta palabra a la gente, a la humanidad entera. El demonio está destruido. Está destruido. En el nombre de Jesucristo y por la sangre de Cristo. En esta hora está destruido Satanás. Reprendamos a Satanás en el nombre de Jesucristo y por la sangre de Cristo. En el nombre de Jesucristo. Hebreos 10, 26. Hebreos 10, 26. Amén. Hebreos 10, 26. Hebreos 10, 26. Está destruido Satanás y el mundo. No tiene parte de serte y lo voy a leer para que Satanás quede avergonzado. Porque esta palabra es la que a mí, a mí me ha ayudado, a mí me ha fortalecido. Esta palabra es de vida eterna, amado hermano, amado amigo. Pero Satanás no quiere que tú leas esta palabra. Cualquiera que sea, Satanás no quiere que leas esta palabra. Porque esta palabra es la que me ha mantenido a mí por 28, 30 años. Aquí me ha mantenido firmes, sin titubear, sin balancearme. Aquí me ha mantenido firmes. Porque esta palabra es poderosa. Si tú quieres mantenerte firmes, escuche esta palabra. Cristo me ha mantenido firmes. Y yo le decía al Señor, todas las palabras más duras, más estrictas de Dios, los quiero para mí. Para mí. No, no para el vecino. Muchos dicen, no, esta no es para mí. Esta palabra no es para mí. Escuchen esta palabra. En el nombre de Jesucristo y por la sangre de Cristo. Mira, Hebreos. Hebreos 10, 26. Ponga mucha atención, amados. Ponga mucha atención. Esta es palabra de vida eterna. Aquí dice, porque si pecaremos voluntariamente, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego. que ha de devorar a los adversarios. ¿Se da cuenta, amados? Esta palabra es tan escrita. Pero esta palabra, si tú la pones por obra, esta palabra te va a mantener firmes. Esta palabra que he escuchado ahorita, esa palabra lo escuché hace muchos años. Mira, continuamos leyendo porque voy a dar un pequeño testimonio de eso. El que viola, dice, la ley de Moisés, por el testimonio de dos o tres testigos, muera irremisiblemente. Escuche esto, escuche esto. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteere al Hijo de Dios y tuvieres por inmunda la sangre del pacto en la cual fuiste santificado? ¿Cuánto mayor castigo tendrá el que pisoteare la sangre de Jesucristo? Lo que quiere decir, cuando nosotros pecamos deliberadamente, mira lo que dice la Biblia, mira lo que dice el apóstol, dice, si pecaremos voluntariamente, se contaba él también, si pecaremos voluntariamente, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, no dice que después de haber recibido el Espíritu Santo, no, no, el conocimiento de la verdad, amado. Si pecaremos voluntariamente, se incluye y nos incluimos todos. Dice aquí, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda y expectación y hervor de fuego. Tenga usted cuidado, hermano. Aquí esta palabra es la que me ha mantenido firme, amado, hermano. Y por qué todos los predicadores durante toda mi vida no he escuchado ni un predicador, pero esta palabra la escuché gracias a mi Señor Jesucristo. Ahora sí, le voy a tener que dar gracias al varoncito que me predicó esto. Que mi Señor Jesucristo te bendiga, varón. Que en aquel tiempo me predicaste esta palabra, ahí entre todo el fúrbito, entre todos los hermanos, ahí abriste la escritura y predicaste esta palabra y yo estaba, gracias a Cristo, que cuando yo voy a la iglesia, estoy atento a la palabra bendita de Dios, yo voy a lo que voy. Porque yo quiero cambiar, yo quiero ir a la vida eterna, yo quiero que mi familia, mi gente, se vayan a la vida eterna, porque hay promesas de Jesucristo. Cree en Cristo Jesús, serás salvo tú y toda tu casa. Amado amigo, amado hermano, esa promesa nos debemos llevar para arriba. Entonces, pero esta palabra es la que te va a mantener a ti firmes delante de Dios. Esta palabra te va a mantener firmes. Porque ya no hay más sacrificio. ¿Por qué no lo predican los pastores, pastores, evangelistas, que quien sea que me escucha, que me escucha, predique esta palabra, esta que sea la primera, primera versículo de la Biblia que debes de predicar? Te exhorto en el nombre de Jesucristo que lo prediques. Porque por eso se están cayendo miles y miles de hombres y mujeres de la gracia de Dios. Están cayendo al pecado. Pastores, famosos. ¿Por qué? Porque no quieren predicar esta palabra. Tienen miedo, cobardes, dice la Biblia, que ni los cobardes entrarán, heredarán el reino de los cielos. Ni los cobardes, amado, amado hermano. Ni los cobardes. Ni los incrédulos. Predique esta palabra, hermano. Gracias. Bendigo una vez más aquel varón, pastor, que me habló esta palabra. Gracias, hermano. Que el Señor Jesús te bendiga. Y te lo voy a decir. Se llama José Hernández. Me predico esta palabra en el nombre de Jesucristo. Bendito sea, Señor, primeramente. Y te bendigo a ti también. Y te invito a que sigas firmes en este camino, baroncito. Cristo te ama. Cristo quiere llevarte a la vida eterna también. Gracias, varón. para verme predicar esta palabra. Esa palabra me ha mantenido y síguelo predicando, hermano. Síguelo predicando en el nombre de Jesucristo. Ahora, gracias a mi Señor Jesucristo, esta palabra que me ha mantenido a firmes a mí. Y también las promesas, las promesas divinas de nuestro Señor Jesucristo. Creeré en Cristo Jesús y serás algo tú y tu casa porque para ti es la promesa y para tus hijos y para cuanto todos Dios llamare. Ahora, ¿por qué la necesidad de mantenernos firmes? Ah, dirán ustedes, hermano. Ah, hermano. Como muchos dicen, como muchos me he topado. Ah, ¿acaso Dios no es un Dios de amor? Claro que Dios es un Dios de amor. Dice, ¿acaso ya estamos condenados? Mira, Cristo no te está condenando. Tú solo te estás condenando. La Biblia enseña el Señor Jesucristo enseña. La palabra de Dios enseña. Dice la palabra bendita del Señor Jesucristo. Esto les está hablando. Una vez más lo reitero y lo digo otra vez que esto es para los que hemos creído en Cristo, los que estamos convertidos en Cristo. No es para los que están empezando a... a los que están en el mundo. Los que están en el mundo les dicen, venid a mí, los que estéis trabajados y cargados, y cargados. Venid a mí, los que estéis trabajados y cargados. Que yo los haré descansar. Él los está llamando. Pero a nosotros, como a mí, en mi caso, ya tengo conocimiento de la palabra. Si yo peco, deliberadamente, si yo peco, me voy a la condenación. Este arma, sin... o cabra anda, como decimos nosotros. A la condenación. Por eso es que esta palabra es poderosa. Por eso es que esta palabra nos va a mantener firmes. Por eso, porque la Biblia enseña, el Señor Jesucristo enseña que dice que Jesucristo es amor. Claro que sí, es amor. Pero también es juego consumidor. La Biblia enseña que... que este... hay dos tipos de pecados. La Biblia